¿Qué tal? Vamos a empezar estirando los cuadríceps Enganchando los dedos Uno más de cada lado Ahora una diagonal Voy a agarrar por abajo Y voy a rotar el hombro Que se estiró el pectoral Al lado, agarrando por abajo Diagonal para afuera Y anda Capito Bien. Y al otro lado. Te voy a andar para afuera. Ahora, agarro por abajo y por arriba la de adentro. Y estiro otra vez los pectorales y trabajo la rotación de los hombros. Otro lado. Tiro la psoas. Vamos a alargar los pectorales. Y una vez más, trabajo la rotación de los hombros. Es de afuera agarro por abajo y el de adentro por arriba. Tiro la psoas. Tiro la psoas. y por arriba y ahora estiro dorsal espaldas elevas la columna voy a estirar el dorsal en esta posición fijos arriba del costado una más vamos a estirar los dorsales hacia arriba vamos a estirar el recto del abdomen y una más y vuelvo la torsión se van a estirar los isquiotibiales y los internos los aductores y un poquito más y al otro lado agarro por abajo flexiona y cruza super espinoso cierro hace rato vamos a poner ahora las piernas en segunda y alargamos los dorsales otra vez una segunda y alargamos pasando los piramidales abajo de la rotación ahora con las piernas estiradas y alargamos Vamos a poner en primera. Bien. Bien. Ahora voy yo. Estoy de canto. Y voy a alargar. Subas los rectos internos. Torcio. Y dos. Otra. Me canto. Me da fuerza la pierna. Este ejercicio. Y dos. Otra. Otra. Vamos a alargar. Vamos a alargar. Vamos a alargar. Adelante. Torsión. Torsión. Muy bien. Vamos a la segunda. Bien rotada. Paso bien el piramidal. Un cuarto hacia la pierna se dobla. Ahí alarga la columna. Arriba. Y volvemos. Arriba. Arriba abajo. Arriba. 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 Estira. Arriba. 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 Voy a salir una vez más. Arriba. Arriba. la mano abajo, y levanta, alarga, flexiona, estira, y volvemos, vamos a alargar, atrás, flexiona, estira, descalo, al otro lado, descala, una más, descala, disqueo, disqueo, va a ser bien, ya, alarga, cala, bueno, terminamos, con estos estiramientos en la barra, chao, vamos a alargar,